¿Qué tal amigos? Esto es el canal de Profesor del Arte, tu canal. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la continuidad que estamos teniendo con la transmisión. Ahora vamos a llevar a cabo el orden de las velocidades, cómo es que acoplan y cómo es que se llevan a cabo, a través de qué. Ahora sí, vamos a llevar a cabo la observación, cómo es que se hacen o se aplican las velocidades. Vamos a dejar en neutral todo, que se muevan los locos, ahí está, ahí está. Ah, pero este no es de la transmisión, este lo vamos a retirar, para que no nos estorbe y no nos confunda. Ok, aquí ya tenemos los engranes que son deslizables y son locos. Lo voy a separar tantito para que se observe. Ok, primer velocidad, este engrane que es fijo, contra este engrane que es loco. Aquí, lo que va a pasar es que este engrane, que es el de tercera, se va a desplazar en el momento que nosotros movamos la palanca a primera, o sea, cambiando la posición de primera. El engrane de tercera cambia de posición, se acopla y le transmite movimiento, ya que este es deslizable, le transmite movimiento al engrane de primera y este a su vez, más bien el engrane de primera, le transmite al de primera mayor, para que salga el movimiento hacia nuestro eje secundario. Este es el que trae la fuerza. Cuando no están acoplados, están en movimiento, se acopla aquí y en ese momento hay tracción para salir en esta zona. Ok, segunda velocidad, le sacamos primera, ahí está, salió primera, y vemos el engrane de segunda, que sería este. El engrane de segunda, ¿quién lo va a acoplar? Acá no se puede acoplar, pero aquí sí. Cambiamos la posición de la horquilla y hacemos este movimiento. En ese momento, este engrane tiene tracción, hace tracción con este y saca el movimiento directamente hacia el eje de salida. Ya tenemos la segunda velocidad, cuando este, el engrane de quinta, se acople. Sacamos la segunda velocidad, ahí salió. Vamos con tercera velocidad. Tercer velocidad, hacemos el movimiento, ya no es ninguna, ni esta, ni esta horquilla, pero va a ser esta. Esta va a contar con un movimiento hacia el engrane de tercera, y en ese momento acopla, ya que este es loco, y este es deslizable. Se acopla y transmite el movimiento al engrane, también, que está en el eje secundario de tercera, para sacar la potencia. Ese es el engrane de, digo, tercera velocidad, quien la está formando va a ser el engrane de cuarta, cuarta a tercera. Ok, perfecto. Sacamos este cuarta, digo, tercera velocidad, aquí lo sacamos, para acoplar cuarta. Y para acoplar cuarta, es necesario que estos dos engranes, este está loco, y este está deslizable, tengan tracción. Para eso va a ser necesario que el engrane de tercera se desplace, pero ahora hacia la izquierda, y obliga a que exista la tracción. Y sale de aquí, acá. Cuarta, quinta, se saca tercera, se saca cuarta, moviendo el engrane de tercera, y ahí en ese momento tenemos libre, porque viene la quinta velocidad. Y para que acople quinta velocidad, es necesario que se desplace el engrane de cuarta, pero del eje primario. Se acopla, y en ese momento, aquí viene la tracción, aquí viene la tracción, se acopla, este es loco. Se acopla, en ese momento hay tracción, envía la tracción de este engrane a este otro que tenemos en el secundario, y sale la potencia. Primera, segunda, tercera, cuarta. Regresamos, quinta. Sacamos quinta. Y baja, a cuarta. Tercera, segunda, neutral, y primera. Es así como vamos a tener la aplicación de velocidades en nuestras transmisiones. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y sexta. Todo esto se va a ver, relación de transmisión, las posibles fallas que se puedan presentar, el orden de armado, la relación de transmisión, ya lo repetí, y algo más, mucho más, en el curso de chasis. Así es que, mi señor, no pierdas la oportunidad de tomar esta capacitación en línea. Somos el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, y tu servidor, Profesor Odilon Ramírez, estamos ofreciendo esa oportunidad de hacerlo, con estos videos, y con estos cursos, hacerlo, que lo hagas, tú mismo, estaré, hasta la próxima.